Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga yo perdón. Donde hay discordia, ponga yo unión. Donde hay error, ponga yo verdad. Donde hay duda, ponga yo esperanza. Donde hay desesperación, ponga yo esperanza. Donde hay tinieblas, ponga yo luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Oh maestro, que no busque yo tanto. Ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando se recibe, olvidando se encuentra. Perdonando se alcanza el perdón. Muriendo, se resucita a la vida eterna. No, no, no. No, no. No, no. ¡Aquí no se va! ¡Gracias!